Un buitre me estaba desgarrando los pies a picotazos. Ya había destrozado las botas y los calcetines y ahora me desgarraba los pies. Después de cada picotazo que me daba, se ponía a volar inquieto describiendo círculos en torno a mí. Luego proseguía su tarea. Un señor que pasaba por allí nos estuvo mirando durante un rato y me preguntó que cómo podía tolerar que el buitre me hacía. Estoy indefenso, le dije. Un día llegó y empezó a darme picotazos. Por supuesto que intenté ahuyentarlo e incluso intenté retorcerle el pescueso. Pero un animal de este tipo tiene mucha fuerza y quiso saltármela a la cara. Entonces decidí sacrificar los pies. Ahora están casi tronchados. No debe permitir que él haga sufrir tanto, dijo el señor. Un tiro y ya no hay buitre que valga. ¿Estás seguro de ello? Le pregunté. ¿Se encargaría usted del asunto? ¡Faltaría más! Tan solo tengo que ir a casa por la escopeta. ¿Podré esperar media hora más? No lo sé, repuse. Por un instante me quedé paralizado por el dolor, pero luego le dije, háganme el favor e inténtelo. Muy bien, dijo el señor. Me daré prisa. Mientras tanto, el buitre había permanecido tranquilo atendiendo a lo que decíamos y posando alternativamente dos miradas en mí y el señor. Entonces comprobé que lo había comprendido todo. Emprendí el vuelo, se arqueó con ímpetu para lograr el impulso adecuado y con un lanzador de jabalina hundió profundamente su pico en el interior de mi boca. Mientras caía de espaldas me sentí liberado y al ver como mi sangre que llenaba todas las profundidades y hacía que todos los casos desbordaran, ahogaba al buitre.